El 20 de mayo tendrá lugar la fiesta de la alabanza 2017 en Israel. Los grupos de alabanza de cada país exaltarán el nombre de Dios. La vicepresidenta del Comité de Artes Escénicas, Rosahan, equipo de Gloria, participarán. Dicha fiesta se transmitirá a todo el mundo en directo a través de GCN. Espero que puedan glorificar a Dios el Padre por dicha fiesta de la alabanza. La hora roja en Corea a la hora cero de la mañana, el día 21 de mayo hasta las tres de la mañana. El lugar donde mis amados están unidos. El lugar donde la felicidad y alegría de la Nueva Jerusalem está desbordando. La fiesta para los hombres del Espíritu en 2017, a la cual el Pasto Principal nos invitó. El Padre se agrado al ver a sus amados. Su amor ardiente hacia el Pasto Principal nos conmovió. La fiesta para los hombres del Espíritu en 2017, a la cual el Pasto Principal nos conmovió. El día de la fiesta para los hombres del Espíritu en 2017, a la cual el Pasto Principal nos conmovió. El día de la fiesta del Espíritu, el día cuando esperaba mucho Mammin. Desde la mañana, el santuario estaba lleno de miembros que esperaron la presencia de Dios. Además, algunos miembros compartían la gracia de Dios en su hogar y los miembros de las iglesias filiales también tuvieron una reunión especial. Aunque este año no participaron en la fiesta del Espíritu, ellos sentían presencia de Dios también y esperaban asistir a la próxima fiesta del Espíritu. La iglesia de Chianglai en Thailand, a Irlandia, el misionero Jewon Lee. Este lugar que suena la voz del Padre. Es la casa de Horacio que se maní. Los nuevos siervos del Señor deben entrar al Espíritu y Espíritu completo rápidamente para que puedan participar en la fiesta del Espíritu. Los siervos de los países extranjeros también deben entrar al Espíritu. Vamos a ministrar con todo nuestro corazón juntos y hagamos que Dios se alegre. Y muchos queridos espirituales deben llevar el pañuelo poderoso y cumplir la misión mundial con un corazón unido. La organización espiritual se formará más fuerte. Podemos hacer cualquier cosa por el reino de Dios. Todo se cumplirá según su fe. Sobre todo Dios nos envió ángeles a nuestros hogares a fin de darnos la bendición. Dios nos dará la bendición según nuestra obra. Los ángeles reportarán a Dios Padre sobre su obra en este día. La fiesta del Espíritu junto con el Padre, el Señor y el Pastor Principal con los amados. Cuando el Pastor Principal camine, Dios caminará al lado derecho del Pastor Principal y el Señor caminará al lado izquierdo del Pastor Principal. El Señor y el Padre ahora están con nosotros. El Padre dice, te extraño tanto a mi amado hijo. Estoy tan feliz al verte. Estoy tan feliz caminando contigo. El Padre dice, te extrañaba tanto. Está derramando lágrimas. Anteriormente Dios es la luz, por eso su rostro estaba cubierto por un velo. Ahora ustedes entraron al Espíritu, Espíritu completo. Por eso les permitió ver su rostro. Hace unos cientos años, un roble fue plantado. La mitad vive, la otra mitad murió. Yo trato de revivirlo. El Pastor Principal nos revivió que debíamos morir al igual que albergó a dicho árbol muerto. Además, nos cambió hermosamente. Este amor del Pastor Principal llena nuestro corazón. El Padre actúa siguiendo al Pastor Principal. Si el Pastor Principal camina, él también camina. El Señor actúa como yo. Sí, está actuando igual. Sí, es el mismo movimiento. Seguiremos al Pastor Principal también. Los participantes confesaron su corazón de gratitud sobre la invitación del Pastor Principal a este lugar hermoso. La Unión de Jerusalén con la que soñábamos siempre es aquí. El Pastor Principal está 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 aquí. Sentimos el ambiente de la Nueva Jerusalén a través de las flores hermosas, el torrente montañoso y los peces en el lago. ¿Cuál es el torrento montañoso aquí? Podemos recordar algunas cosas al visitar aquí. Amados hermanos, juntémonos el próximo año. Otro regalo que el Pastor Principal preparó, el sendero para los excursionistas. Amados, la casa de oración Gesemani fue muy bien decorada. El micropolvo. No, no, no. El cuerpo es saludable. El corazón está lleno de alegría. Subimos a la cumbre. El camino no es escarpado. Cualquiera puede subir. Se han plantado alzaleas alrededor. El paisaje abierto nos hizo sentir una frescura. Este es el mirador que el Pastor Principal hizo con amor. Amado Padre, Señor, el Pastor Principal, los amo, estamos agradecidos. Aquí un momento. Están listos los regalos de nuestro Pastor Principal en la cumbre. ¡Qué sabroso! Estamos muy felices. Podemos subir a esta montaña con los amados y compensar nuestro amor a Dios, al Señor y al Pastor Principal. Un palo de alegría. Un palo de alegría. ¡Ayúdame el Señor y al Pastor Principal! En el Señor y al Pastor Principal, comenzamos a subir. Finalmente llegaremos a la Nueva Resalent. Yo confío. Muchas gracias. Para estar en el espacio de amor del pastor principal con gozo se dio inicio a la cena. El rostro del Señor parece de un estilo occidental. Los ojos y la boca de Dios son casi lo mismo de los del paso principal. El cabello es largo. Está rodeado con la luz. Su figura es muy hermosa. El clima es muy bueno y templado. Podemos sentir el amor de Dios por medio del clima. Aunque no podemos ver su rostro, esto es el amor de Dios y del Señor. Ahora Dios está conmigo. El rostro de Dios el Padre se parece al del pastor principal. No pude dormir en la noche. Yo fui al segundo reino de los cielos a través de la separación del espíritu. La sensación que tuve en el segundo reino no puede comparar con lo de ahora. La presencia de Dios podemos sentir. El espacio de la Nueva Resalent estoy tan conmovida. he visto la mano de Dios que tiene nudos, era gruesa y grande, pero la sentí tierna. Sus manos son las mismas que las manos del pastor principal. La fragancia de Dios y el ambiente es muy cordial y bondadoso. Es fantástico. Al ofrecer la alabanza al Padre, 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 he visto que el Padre te ramos lágrimas con gran emoción. Y le hablo así, mi hijo has hecho hombres del espíritu y espíritu completo. Ahora, no me siento solo. Ellos sienten mi corazón y pueden compartir mi corazón. Estoy tan feliz. Es porque es por eso que he venido y he aceptado tu invitación. Pude escucharlo. Luego del mensaje precioso, comimos pollo y arroz con verdura con otro menú delicioso. muy lento. ¿qualified de la comida de la comida de la comida de la comida y de la comida y de la comida La Fiesta de la Luz que esperábamos. Ahora vamos a empezar con la Fiesta de Luz. ¡Jaleluya! La Luz del Cielo que no podíamos ver en cualquier lugar. Viendo la luz extasiada, los participantes sintieron el amo cordial del pasto principal y estuvieron felices. Debemos recordar este momento precioso por mucho tiempo, ¿cierto? El pastor principal bajó desde la sede e hizo visitas a cada lugar de la Fiesta de la Luz. ¡Gracias! Hubo unas 700.000 bombillas, más de 260.000 que el año pasado con luz brillante. Desde el centro del edificio principal, cada lugar de la casa de oración llegó a ser un mundo de luz. ¡Gracias! 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 Estamos en el jardín de atrás. En este lugar muy bello, en este lugar, debemos feliz para superhar estos libros de Galén. O sea, me dejo a granza, gracia, 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 para siempre. Sentí que el espacio de la luz de la fiesta del Espíritu es de gran bendición y me dio gran felicidad. Pensé mucho en mi familia y mis amigos que no pudieron venir juntos. Por eso queda un año y por eso espero que cambiemos de todo corazón, coramos con más fuerza y no estemos solo en la fiesta del Espíritu Santo también en la Nueva Versailles juntos. Justo antes de la fiesta de la luz, Dios Padre dijo con qué cosa mi hijo me agradara luego de encender la luz se rió diciendo jajajaja se rió con gran felicidad. fija, 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 fija. La obra de pastor principal que alegró al Padre la fiesta de luz. Las luces hicieron una escena fantástica. ¿Antes cuántas bombillas había? Esta vez hay 700.000. Tenemos 260.000 bombillas más que el año pasado. Ahora hay 700.000 bombillas entendidas. ¡Gracias! La gran sonrisa del pastor principal que nos hizo sentir felices. ¿Por qué se lío mucho? Uno, dos, tres. Mi Padre. Es por el anciano Chongho Li, que es el girasol del pastor principal. Si entra el espíritu será un bebé como él. ¡Cuán hermoso es! El pastor principal es muy brillante de cualquier ángulo. Eres el más fotogénico de hoy. El corazón del pastor principal que quiere compartir lo mejor y quiere enseñarnos una cosa más. Espero que los hermanos de Mamen guarden el amor de Dios y el del Señor en su corazón muy profundamente. Deseo que el amor hacia el paso principal llegue a ser el amor hacia Dios Padre y el Señor. Si aman así, no verán el mundo. Si aman mucho con su vida y dé todo corazón a Dios, Padre, al Señor, no hay razón de mirar el mundo. Si el Señor tomase otra vez la cruz, tengo el deseo de tomar la cruz en lugar del Señor de todo corazón. ¿Acaso no conozco el sufrimiento del infierno? Si sé, más que cualquier persona. Creo que ahora el Señor estaría llorando. Si se me presentase esta situación, pensaría en lo que haría. Pienso que voy a vivir en fuego del infierno para siempre. Si puedo estar en lugar del Señor, viviría, aunque sea en el infierno. Tengo este corazón desde antes y hasta ahora no se ha cambiado. Si tengo que estar colgado de arriba hacia abajo en la cruz para Dios y para el Señor, ¿cómo no podría estar colgado? Voy a hacer cuanto sea para Dios y el Señor. ¿Solo para Dios y el Señor? No. Puedo hacerlo para mis amados ovejas. Puedo sacrificarme para mi amado rebaño. He vivido con este sentir. He vivido así realmente. Por eso, he podido darles cualquier cosa y sacrificarme. He podido servirles en todo lo posible. Además, en mi corazón, siempre espero salvar, aunque sea un alma, salvarlas a todas del infierno primero. Como cada momento hasta ahora, pastor principal dijo que no salvará su vida para las almas, aunque haya dado todo lo suyo solo para las almas. Los participantes pudieron sentir su corazón de amor hacia el Padre, el Señor y las almas con una emoción profunda. Pude sentir el amor de pastor principal. Vi que él se preocupó por las almas del mundo y pensó cómo podría enviarles esta obra de poder y salvar muchas almas, aunque estaban Dios Padre y el Señor en este momento. Pude sentir su amor de corazón y su expresión que quiere invitar a cada una de las almas a la fiesta del Espíritu. La fiesta del Espíritu que nos ofreció nuestro pastor principal. Cada paso era la gran gloria y solo estaba lleno de agradecimiento, aunque nuestro pastor principal puede acogerse en el seno de Dios Padre en cualquier momento. Nos ama en la tierra y ora. Estoy muy agradecido por el pastor principal que ha estado con nosotros durante 35 años, hoy y mañana también. Voy a ser el bruto más bello y la felicidad del pastor principal. Amado pastor principal, muchas gracias. Lo amo. En este lugar, el tiempo pasó muy rápido. Los participantes pudieron darse cuenta del mundo espiritual profundo y determinaron otra vez lograr el verdadero corazón y amor espiritual. Llego. 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 Ahora el amado Padre va a subir No podremos olvidar el día muy especial Con el Padre por la oración del pastor principal Padre, espero que todos los que vinieron a la casa de oración que se maní Se den cuenta de cuál es el Espíritu Y qué es el Espíritu completo Y qué es amar al Padre, al Señor Dales la bendición de entrar verdaderamente al Espíritu y Espíritu completo Padre, Señor Si suben ahora Y si los hombres del cielo suben ¿Cómo podemos vivir en la tierra? Padre, ven pronto Padre, espero que vengas pronto Y todo termine bien en la providencia del Padre Espero darle sólo la gloria Padre, los que van a ser salvos, sálvalos Los que no pueden ser salvos, ayudarlos Lo máximo para que sean salvos Padre, esperaré hasta que nos veamos de nuevo Padre, espero que vengas varias veces Gracias He orado en el nombre del Señor es Cristo Amén El Padre dijo que también lo ama Y está tocado Dijo que hoy pudo ver y sentir el espacio Que el pastor principal decoró Y dijo que estaba agradecido y que lo ama Ahora Suena su voz Me siento Y lo amo otra vez Él subió Bueno Bueno La vamos Padre, recibe toda la gloria Padre, muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias al Padre, al Señor y al Pastor Principal que están con nosotros. Amados hermanos que lleguen el puesto vacío al lado del Pastor Principal el próximo año, justamente. Gracias por ver el video.